Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de tu canal favorito comohacer.com En este video te voy a explicar como instalar Star Plus en tu Smart TV LG con Webhouse para que puedas empezar a disfrutar de su contenido en pantalla grande Por eso si estas listo, comencemos Bienvenidos a comohacer.com Star Plus es una de las plataformas de streaming que ofrece una amplia variedad de contenido incluyendo series, películas, deportes en vivos y más Si tienes un Smart TV LG con el sistema operativo Webhouse puedes disfrutar de todo lo que Star Plus tiene que ofrecer directamente en tu televisor Instalar Star Plus en tu TV LG es un proceso sencillo que te permitirá acceder a tus programas y películas favoritas desde la comodidad de tu hogar Ahora presta mucha atención que te voy a mostrar como hacer esto de forma fácil y efectiva Bueno lo primero que tienes que tener presente es algunos preparativos previos a la instalación Para eso vas a verificar la conexión a internet Te vas a asegurar de que tu televisor LG esté conectado a internet Puedes hacerlo a través de una conexión wifi o mediante un cable ethernet También vas a actualizar el sistema operativo Te vas a asegurar de que tu televisor LG esté ejecutando la última versión de Webhouse Después vas a instalar Star Plus en tu LG Webhouse Para eso vas a presionar en el botón Home en el control remoto de tu TV LG para abrir el menú principal Luego vas a navegar hasta LG Content Store que viene siendo la tienda de contenido LG y vas a seleccionarla Una vez que estés allí en la tienda vas a usar la barra de búsqueda en la parte superior de la pantalla para buscar Star Plus Vas a seleccionar la aplicación Star Plus de los resultados de búsqueda Y vas a hacer clic en el botón instalar para descargar e instalar la aplicación en tu Smart TV Una vez completada la instalación abre la aplicación Star Plus desde el menú principal o desde la LG Content Store Luego vas a configurar la aplicación para poder disfrutar de todo el contenido Para eso vas a abrir la aplicación Te vas a ir a la sección que dice cuenta y vas a iniciar sesión para poder ingresar tus credenciales Si no tienes una cuenta vas a seleccionar registrarte y vas a seguir las instrucciones para crear una cuenta nueva Una vez eso ya puedes disfrutar de todo el contenido de Star Plus Pero también vas a tener en cuenta algunas soluciones de problemas comunes Como por ejemplo de instalación, de inicio de sesión y la calidad de la transmisión Por ejemplo en el caso de los problemas de instalación Si ves que tu televisor tiene problemas para encontrar o instalar la aplicación Te tienes que asegurar de que el televisor esté actualizado y esté conectada a internet También si tienes problemas para iniciar sesión vas a verificar que tus credenciales sean correctas Y que tu suscripción esté activa También puedes intentar restablecer tus contraseñas en la página web de Star Plus Y por último te vas a asegurar que tenga una transmisión de alta calidad Para eso vas a verificar tu conexión a internet Y considera reiniciar tu router si experimentas problemas de conexión En resumen, instalar Star Plus en tu TV LG con Webhouse Es un proceso sencillo que te permitirá acceder a una amplia variedad de contenido de entretenimiento directamente en tu televisor Siguiendo los pasos detallados en este video Puedes descargar e instalar la aplicación Star Plus Iniciar sesión con tus credenciales Y empezar a disfrutar de tus programas y películas favoritas en pantalla grande Si encuentras algún problema durante el proceso Asegúrate de revisar las soluciones comunes para poder resolver cualquier inconveniente Con Star Plus en tu Smart TV LG Tendrás acceso a una experiencia de streaming de alta calidad Y a una gran cantidad de contenido atractivo No olvides darle like a este video y suscribirte a nuestro canal Activa la campanita de notificaciones Y nos vemos en un próximo video Adiós